Apreciadas voluntarias damas grises, hoy 13 de julio celebramos sus 54 años de fundación de la agrupación. Es la gran oportunidad para en nombre de la Dirección Nacional de Voluntariado de todos los voluntarios del país unirnos a esta gran celebración. Y la mejor manera es agradecer, expresar la gratitud por su compromiso, por la pasión en el servicio. Porque a través de su vocación de servicio y en especial del programa de educación y desarrollo comunitario, han logrado impactar la calidad de vida de muchos colombianos a lo largo de todo el territorio en nuestro país. Felicitarlas, invitarlas a continuar haciendo esa gran y noble labor que realizan. Felicitaciones damas grises.